Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de Ark, nueva aventura Estamos con Paty Dragona y estamos aquí en mi Estamos en el castillo y tenemos Tenemos unas cositas que ha salido de una nueva actualización Que es flipante ¿Qué pasa, Paty? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tenemos en las manos? Tenemos un garf y un gancho Tenemos algo que funciona ¿Cómo funciona? A ver, haznos una demostración He cambiado de videojuego ahora mismo Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía, a ver Voy a engancharme yo también LOL, a ver En el click izquierdo Es para atraer Y click derecho es para soltar Pero, ¿qué he pasado? O sea Bájate de la lámpara que se va a caer Mira, mira donde estoy Donde estoy, estoy en la lámpara Me llaman, eh, que se me ha roto algo, ah no Parece que suena como si se te rompe un Una armadura o algo, ¿sabes? Estamos arriba de la lámpara, madre mía Ahora podemos ir saltando O sea, la casa, como es tan grande la casa Tenemos alturas, pues podemos hacer El Spiderman por aquí Podemos entrar y podemos hacer No sé, podemos jugar a un juego Como si fuera el no tocar el suelo Tal cual, ¡ojo! ¡Ojo! Que salto entre los droz Entre los droz Entre los dos dragones Madre mía, están los dragones aquí como diciendo ¿Pero qué le pasan a los humanos aquí? ¿Qué les pasa? ¡Madre mía! Esto realmente está bastante guay O sea, vamos a ir afuera Pati Porque tenemos justamente aquí a la izquierda Un... Digamos, un acantilado, ¿no? Como si fuera una montaña Que lo podemos subir A ver con esto si podemos subir o qué, ¿vale? Vale A ver cómo funciona Tenemos aquí la... El... La pirámide que os enseñé ayer Vamos a ver si podemos subir por aquí Todo lo que hay aquí afuera Estuvimos probándolo Pati y yo Fuera de cámara Bueno, esto creo que lo grabó Pati El... Aquí hay un... Una pirámide Pero esta es... Eh... Maya Vamos a ver Ojo que... Creo que me está disparando Espera que se te pone chungol Momentito, momentito, momentito Momentito, no te muevas Que te hago una foto Ha salido bastante bien Si quieres luego te... Luego te la imprimo Y te la doy por carreta A ver Voy a disparar ¿Qué pasa? Nada, nada Dispara Soy experto en hacer fotos A ver Tengo que intentar Pero no al medio No te quedes en el medio O sea Hay que saltar hasta arriba Ay, buah La pierdo Vale O sea que habría que Tocar Tal cual Aquí Yo creo que hay que hacer esto Soltar Vamos Disparar Ah, sí ¿Y cómo sueltas y disparas? En la C ¿No? En la C Disparar de nuevo Puede ser Puede ser Pero esto es bastante difícil No sé si se puede subir así realmente A ver Espérate Que creo que he visto un árbol Pati Se le puede disparar al árbol Y subir directamente Allá vamos Ahí va Es que Tiene como un pequeño efecto caída ¿No? No sé muy bien Vamos No alcanza Ahí está Estoy, estoy, estoy He enganchado He enganchado He enganchado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Nada, oye Creo que me va a costar bastante Esto para subir así O sea, estamos probando Estamos deseando y demás Para ver cómo va Realmente Eh, en tercera persona No se ve muy bien que digamos Vamos a ver Si Disparamos hacia la derecha No Dime que sí No Maldita sea, tío Eh No Esto realmente es para raidear Y hacer otras cositas O descensos O sea Digamos que para intentar subir Vamos a intentar subir A otro sitio Como por ejemplo El castillo, ¿vale? Vale Vamos a intentar pues eso Vamos a hacer como si fuera de que No es nuestro castillo Y tenemos que Que entrar ahí Y raidearlo, ¿vale? O sea que Me siento 007 con esto, eh Charan, cham Ah no, esa es Rocky Vamos a ver ¿Cuál es la de Cham, 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 cham Sí, 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 mira, mira, tal cual A ver, tenemos que intentar subir a la colmena Piruí Y ahí está No llega, tío Me he quedado Creo que Tiene un límite, ¿no? Ah, vale, tú Tú quieres subirte Vale, yo quería subir hasta la colmena de arriba O sea que si me engancho aquí Digamos que entro perfecto Tal cual Habría entrado Y ahora Solo quedaría Soltarme No te lo vas a creer Y tal cual ¿Dónde estás? ¿Me ves, verdad? Sí, ¿qué pasa? Justo aquí Me he quedado sin munición Y mira dónde estoy En la quimita Ay, Dios mío Entre el borde de la muerte Madre mía Te has quedado sin munición Te doy, ¿eh? Te doy la mitad de los míos A ver A ver Ahora también podríamos hacer También con esto se puede hacer un minijuego Que no lo he dicho Podríamos hacer un Un prohibido tocar el suelo Como si fuera que estamos en la casa Y tenemos que ir saltando Y enganchándonos Y demás Podríamos hacer parkour Y demás A ver Tenemos que intentar Hacer algo ¿Por qué no vamos a la casa de Jairo? Así en plan expedición En plan ninja Nos vamos a meter Nos vamos a meter dentro de casa de Jairo ¿Vale? O sea, él tiene una casa allí a la izquierda Que también graba ARK Por si no lo sabéis Vamos a ir hacia allí Hacia su casa Con un Tera Pero no vamos a coger el Tera Sino que vamos a Nos vamos a colar allí ¿Vale? Vamos a hacer un poco más de ganchos Y vamos a colarnos allí Muy bien chicos Ya estamos aquí Vamos a coger los dragones Para dirigirnos al castillo Y seguidamente Vamos a entrar de incógnito En su casa Y vamos a hacer una expedición Lo he dicho No vamos a usar los dinos Ni vamos a abrir las puertas Aunque podemos Porque todos somos de la misma De la misma tribu y demás Pero queremos hacerlo Un rollo táctico, ¿no? A ver si podemos entrar Y podemos investigar Que hay dentro En plan rollo ninja A ver Espérate porque El castillo es grande, ¿eh? Sí, aquí no hay ningún dino salvaje Ni nada de eso No hay ningún ki Ni nada, ¿no? O sea Parece que no Están los dragones a salvo Vale, perfecto Vale Los voy a poner en pasivo Al menos el mío Y ahora Vamos a ver Que tengo aquí Ya los ganchos preparados Y ¿Por dónde entramos? Eh No sé Hay bastantes zonas Por donde entrar, ¿eh? A las torres, vamos A la parte de arriba A las torres Pero es bastante alto, ¿eh? A ver, vamos a entrar por aquí Mira, mira Por aquí Por aquí creo que podemos entrar A los 007 ¿Me sigues? Mira, ¿eh? Una, dos, tres Y Allá voy Chan, 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 chan Dale click derecho Dale click derecho Y vas bajando Ahí está, ahí está Perfecto Madre mía Vamos a ver por dónde podemos subir ahora Oye, en serio Esto para raidear quien tenga torretas a la escuela Espera un momentito, ¿eh? Y para minijuegos también mola Mira, vamos a subir ahora por a la colmena Por aquí ¿Me sigues? Sí Adiós Uuuu Adiós 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 Madre mía, qué pasada Cómo mola, chaval A ver, me voy a soltar aquí Madre mía Es que la casa de Jairo está para hacer parkour, ¿eh? O sea ¿Qué pasada? Parkour con gancho Parkour con gancho, ¿eh? A ver ¡Eh! Que no tenía Ahora Vale, es que no me salía que tenía el gancho, tío A ver, vamos a ir a otra colmena Mira los peces What? What the fuck ¿Qué hacen los peces ahí? Chan, 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 chan A ver, vamos a ver qué hay aquí Lol ¿Qué hacen peces aquí en el aire? O sea, tiene peces en el aire En vez de tener pájaros, tiene peces O sea ¿Pero qué le pasa a su castillo? ¿Está en el agua? No Madre mía A ver, voy a saltar a la colmena en la parte de arriba Chan, 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 chan Ya cada vez que enganche Es musiquita de 007 Vale Aquí estoy Te falta el pirulí, pirulí ¡Pirulí, pirulí! Pero, ¿sabes qué me ha faltado? El paracaídas táctico Pero bueno, no pasa nada Es verdad Me tiro el agua Creo que puedo tirar Creo que llego al agua No Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que esto Creo, ¿eh? Creo, no lo sé Creo que esto reduce el daño por caída Si saltas Vale, ¿y sabes qué? Desde aquí podemos llegar a otra colmena Que está abierta la puerta también A ver ¡Allá voy! ¡Vamos! Madre mía, chaval Madre mía ¡Cómo mola, tío! ¿La ves? ¿Qué colmena estás? Ahí va Madre mía A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí ni nada más O sea, hemos llegado a la zona más alta Con los garfios solamente No nos ha hecho falta abrir puertas ninguna ¿Sabes? O sea, si tienes una base De raideos y demás O sea, una serie de raideos y demás ¡Ostras tú! Hemos llegado a la zona más alta Mira los dragones Que pequeñitos se ven desde aquí ¿Sabes? Ah, miedo a asomarme Y qué bonitos son, eh Madre mía, madre mía La pregunta es Si yo tiro un gancho Aquí ¿Puedo bajar? ¿Hasta abajo? Buena pregunta Ve bajando, ve bajando, ve bajando A ver A bajar Hasta ahí llegas, ¿no? Sí O sea, puedes bajar tranquilamente Sí Bueno, ahí tienes que saltar Supongo que te tendrás que enganchar a otro lugar Madre mía, qué vértigo No sé cómo Estoy mirando Ah, vale Estoy mirando así Perfecto Madre mía ¿Cómo has saltado? La C Sueltas la C O sea, le das a la C Sí, sí, pero Con el botón derecho ¿Te has saltado o no? ¿Cómo te has ¿Ha saltado eso de ahí? ¿La colmena? No Me he enganchado y me he bajado con el gancho Vale La pregunta es La pregunta de ahora es Si salto y me engancho al castillo antes de caer ¿Reduce el daño por caída? Es la pregunta Supongo que sí Pero tienes que darle rápido al botón derecho No, miento Un momento Cierro Creo que no Espérate Aquí Ahí está, perfecto Voy a saltar Una Dos Y Allá voy Jerónimo Madre Se ha escondido la pared Toma ya No, no, no He saltado de lujo He saltado perfecto Qué pasada Cómo mola el gancho O sea, se podría hacer bastantes minijugos y cosas bastante chulas Aquí en Ark Y podríamos hacer, no sé, un circuito donde podríamos intentar pues raidear, saltar Intentar esquivar los obstáculos Y podríamos poner dino súper súper tocho para que nos maten o nos intenten morder Si caemos y fallamos, ¿sabes? La prueba Sí Podría molar Hasta incluso podemos subir zonas de la montaña con este gancho, o sea que va bastante bien El gancho Podríamos subir Bueno, podemos subir Podemos hacer lo que queramos ¿Eh? ¿También? Sí A ver ¿Lol? ¿Es verdad? ¿Se engancha el dino? Imagínate un brontosaurio de esto colgarte en el cuello What the fuck? Se engancha en el dino, maldita sea A ver, espérate, espérate, espérate Huye con el dino Vete corriendo con el dino Con el, con el tuyo Con el rojo Vámonos A ver Vamos Huye Huye Espera, espera Me ha salido mal Me ha salido mal Pasa por aquí, pasa por aquí Pasa por aquí Por encima mía Pasa Vamos Allá que voy No, no me he enganchado Tienes que ir Tienes que venir un poquito más lento Si no, no me da tiempo a engancharte Ten en cuenta de que esto es una nueva actualización Y supongo que le harán más correcciones Porque a la hora de bajar y subir A ver Vuela abajo Vuela abajo Tiene que pasar por debajo mía Pero volando abajo A ver Ahora sí Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás enganchado? Sí, sí Voy enganchado O sea ¿Cuántas personas pueden ir enganchado a un mismo dino? ¡No! ¡Es verdad! Y para ir a raidear y demás O sea, ahora Ponte debajo del castillo de Jairo un momento Y voy bajando Voy bajando Voy bajando Y ahora lo que podría hacer es Quitarme el garfio Volver a ponerlo Y engancharme Y reducirse Bueno, sí he hecho Me ha hecho daño un poco Vale, sí, sí O sea, el daño por caída lo tienes, ¿eh? Hay que tener cuidado ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola el gancho, tío! Me están disparando torretas Y voy a tu rescate ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Huye! ¡Corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tú imagínate que realmente somos 5 o 6 los que estamos raideando Y vienes al rescate, ¿sabes? ¡Engancharíamos a todos! ¡Qué pasada! ¡Eh, eh, eh! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Madre mía, chaval! Espérate que... Es que... Me caigo Me hace daño Ya estoy en mitad de vida, ¿sabes? ¡Madre mía! Pues sí, está bastante guay Esta nueva actualización Con el gancho y demás Puedo irme saltando por encima de todo A los Just Cause Si no conoces el juego ese Está bastante guay También he subido un mod en GTA V del gancho Que es un mod bastante guay Esto es una actualización del juego Tampoco me quiero desviar de lo que... De lo que quiere enseñar Sinceramente está bastante guay Podemos, como ya digo, enganchar a... Podemos engancharnos a todos los sitios A los 007 Así que mola Mola bastante Me encanta Y al igual que con este... Con esta nueva... Con esta nueva... Con esta nueva actualización, perdón De la ropa y demás Al igual que también con el Garfio Pues tendréis nuevos... Nuevos capítulos Nuevos episodios De... De Raideando en Ark Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Esta nueva actualización Luego iremos a tamearnos Unos dinos Así que luego A la noche Un poquito más tarde En un par de horitas O más Pues tendréis Un nuevo vídeo Aquí en Ark Y bueno nada más que deciros chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Like favoritos Reventad el botón de like Si os ha gustado Si queréis más vídeos hoy Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós